Si efectivamente, efectivamente, efectivamente Perfecto, un buen trabajo policíaco Si miren, ahora somos tres policías en la partida Somos tres policías, ahora van a estar bien protegidos güeyes Somos buenos policías Así que vamos en beneficio de la comunidad En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Michael Año X de Y empató Michael, por quererme sacar Ese es tu castigo Ese es tu castigo Ese es tu castigo Es tu castigo Tu castigo Por levantar falsos Por calumniar Ese Michael Que no 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 Michael Entiende Adiós Ahora sí te dejo Holy shit Es que, no, es que yo la cagué Yo la cagué Porque justamente me fui justamente a donde tú estabas Entonces la cajetié Fue mi error en realidad Es la primera partida de impostor Que pierdo en mucho tiempo Voy a ser un marinero Un marinero, marinero, marinero A ver, vamos a ser los capitanes de esta nave Bueno, que no es una nave Es la base de la nave Los comandantes Ajá, los comandantes Pero ahora soy un marinero A cambiar los garrafones Tiki, 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 tiki Uta Mother Mother, mother, mother Chiris Corran, rápido, rápido, rápido Holy shit No manches Te vieron Te vieron Sí, sí, me vio Porque estaba, estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí, aladito Estaba ahí conmigo Ni modo que no lo haya visto Menos 39 grados Eso está muy heladísimo No manches ¿Por qué menos 39? No era para tanto Mira, aquí está Kevin Shido Haciéndose Wey Parado sin sentido ¿Te mataron a ti también? Sí Y ahora sí ¿Quién te mató? El rojo ¿El rosa? El rojo Ah, el rojo Nada más hay que ver Ojalá los Uta, se salió Michael ¿Qué te pasó, Michael? Uta, creo que se le fue la luz No, sí perdimos Sí perdimos Y me salí A ver, ya llegó Ya llegó Gabusama A ver, saluda Gabusama Hola, hola Buenas, buenas Bueno, ya, ya se unió Perfecto, perfecto Perfecto Y ahora lo tenemos Estuvio a 315 grados No manches ¿Por qué tan frío? Ay, ¿por qué tan frío? Pues porque está a 315 grados Sí, pues que eso es muy caliente Sí, por eso Ya lo que digo es sarcasmo Me voy a aventar aquí Ya mi vida no tiene ningún sentido Perfecto Perfecto Y ahora sí El Kevin y el Joto Ya no me pueden decir nada Porque ya estoy bien escaneadito Y los dos me vieron Entonces ya ni modo que no Ah, miren Aquí estamos viendo A ver si toca la esquina Oh, lo tocó Lo tocó Lo tocó Tiki, 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 tiki Ajá Que el este de DVD Toca la esquina La acaba de tocar Uy, sí, 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 sí Qué chidos somos Ah, mataron a Isaí Pues ya bota La que reportó Es la única que no ha botado Ya bota No que ya sabía No que ya sabía Que era el blanco Y no sé qué Y las mil insignias Michael, sí, te tiraron al bote Te metieron al bote Ah, sí, era Michael Inche Michael, mentiroso No, que no eras Michael, traicionero Confiamos en ti Nos escupiste Nuestra cara, Michael No, que no Sí, Michael Esa es una falta de respeto No Espérenme Estoy descargando Bueno, más bien Estoy subiendo la No puedo ir al A reparar el reactor Aquí está Kevin Pero así era, así era Así era Perfecto Otra partida ganada Perfecto Aquí Alan ranchero Vamos a detectar Vamos a detectar al impostor Vamos a defender Nuestro rancho A ver, vamos aquí Aquí está el telescopio Y tengo que buscar Esta cosa Es como un cometa Pero no se mueve Ah, mira Michael se está haciendo El scan Entonces Michael No es Michael No es porque Lo acabo de ver Haciéndose el scan Ay, güey No, métete 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 Aquí llenando de oxígeno Mis botellas Como el Lorax Vámonos Yo creo que es Gabusama Esta vez es Gabusama Anda muy callada Creo que no, señor Anda muy callada Gabusama Yo sospecho de Gabusama Y todos sacaron Se le volteó la tortilla Al Kevin Ah, no, no era tampoco él Bueno, pero Pues es que me acusó Sin ningún sentido Cuando yo era el ranchero No manches Son el negro y el verde Vámonos ¿Cuál negro y verde? Negro ¿Verde Isaí? ¿O cuál otro verde ahí? No, el Isaí Ah, no manches Sí, o sea Nicole Vámonos 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 Hay que escapar de ellos Cuarto de especímenes Oigan, esperen Acabo de analizar algo Este es el cuarto de especímenes Aquí Obviamente como su nombre Lo indica Hay especímenes Pero de qué criatura Esa es la cuestión Vean, aquí hay Aquí hay Aquí hay criaturas Pero de qué raza O de qué De qué especie Hmm Muy sospechoso Pero es Ese producto Para una nueva teoría De Amonguin Acabo de descubrir Que chao Es hola en italiano Bueno Casi siempre se usa Para decir hola Pero se ocupa Para las dos cosas ¿No? Sí, es que se ocupa Tanto para el adiós Como para el hola Pero también para el adiós Se utiliza el Arrivederci Porque estoy aprendiendo Italiani Entonces Le acabo de descubrir Eso Uy, no sé Muy bien Muy bien Muy bien Sí, es un suscriptor Por eso Por eso Siempre participa En las partidas Porque es un suscriptor El Kevin Es un suscriptor Shin, shin, shin ¿Qué? ¿Qué te pasa? XD Bueno Partida más rápida De la historia ¿Qué onda? Perfectus Perfectini Bueno Vámonos Aquí Con mi traje De Michael Jackson Bueno Sí se parece Como de Michael Jackson Mira ¿Qué? La de Trilet Ajá Exactamente Sí, exactamente Oh Me mataron Ay No manches Es muy bien No tuvieron La de Trilet De bajarle volumen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué volumen? Porque se escuchó Sí, sí, sí Ah, no mames Qué pedo Sí, cierto No mames Qué pendejo Qué idiota estoy Qué idiota estoy Sí, cierto Qué pendejo Alan ¿Tienes algo que decirnos? Sí ¿Qué? Huevos Qué pedo La cagué Fue Fue mi error La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Pero ahora van a valer madre Porque les voy a empezar a sabotear todo Gua Ay, bueno El Kevin El Kevin Nunca me desenmascaró Porque Él siempre me acusa a mí Aunque no sea Él literalmente en todas las partidas Me acusa a mí Sea o no sea Entonces en algún momento Le tiene que atinar el güey A ver Ahora sí voy a mutear Para que se les quite XD Ahora, ahora Lo muteé Ahora lo muteé Para que no me escuchen Ahorita no me están escuchando Ahorita no me están escuchando XD Bú, 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 bú Ahora puedo hablar Todo lo que quiera Sin que me escuchen Perfecto 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 Ya lo desmuteé Porque Porque ahorita Soy tripulante Entonces No tengo nada que temer El que El que es inocente Nada teme Hmm Aquí está Michael Aquí está Michael Lo voy a seguir Porque se ve muy sospechoso Uy, uy, uy Es el café Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi No manches Café Visto Visto en mi cara Mató Mató Al Michael Leño En mi carota No manches XD Que güey Que güey La cagó La cagó La ultra cagó Que güey O sea Yo iba entrando Yo iba entrando A la habitación Yo iba entrando A la habitación Y mata al Michael Encio Uy, uy, uy La cajeteó Es que la cajeteó Bien cañón No manches Y bueno ¿Qué? Espera ¿Qué? Dijo que éramos Cero impostores Hmm No lo sé Yo estoy aquí vigilando Al Al Isaí Porque se ve muy sospechoso Se ve sospechosamente Sospechoso Aquí parado Y Uy, uy, uy Es el blanco Es el blanco Es el blanco Uy, uy, uy Es el blanco Blanco Es naranja No reportó ¿Cómo que no reportó? Si yo reporté Es que O sea Era obvio Era la única persona Era la única persona Que venía de cámaras Puta tose ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ah, ya estaba grabando No, no manches Ya estaba grabando Y yo aquí No Ya casi le pico Le pico el botón De dejar de grabar Pero ya estaba grabando Ay, qué güey No, no No me dejó No me dejó No te dejó ¿Qué? No me dejó ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No pasó No, no No me dejó Le importó ¿Qué pasó? Es Don Kevin Es Don Kevin No manches ¿Qué? ¿De verdad Si se la creyeron? Que casi me sacan Por culpa del Inchi Kevin No, Inchi Kevin Eso es lo peligroso Del Kevin Que puede empezar A culpar a los güey Igual y me sacan Por su culpa A ver Sí, de cuatro Ahora sí Todo o nada Todo o nada Y ahora sí Ahora sí Con cuatro ya Para que Porque si no se va a cerrar No manches Hay un impostor Entre nosotros Porque sí No, ya Qué jalada Sí, aparte Esta sí va a ser La última partida Con nosotros cuatro Nada más Todo o nada Todo o nada Hay que tener mucho cuidado Porque cualquiera Puede ser el impostor Ganan por tareas Ganan por tareas Pero ¿Cuál tareas? ¿Qué? Yo ya no tengo más tareas Es la última Es la última Es la última Es la última Ahí está Ahí está Ah, ganamos Ah, perfecto Ganamos por tareas Eso está muy extraño Que pase